O sea, cuando yo no he estado todo, ya en un año yo no estudié ahí, yo ya salí, o sea, yo tenía ese beneficio ya. O sea, yo me quedé ya un año no de estudiar, porque me dijeron que ya no podía estudiar ya. Entonces yo me quedé y cuando ya me, para la graduación me llamaron ellos, porque yo no sabía, me llamaron y me dijeron que para que vengan porque sus compañeros se van a graduar y usted también. Entonces ya dijeron que no teníamos ningún beneficio de la fisioterapia ya en la escuela especial, ya nos dijeron que ya no había nada de eso. Entonces, o sea, para nosotros como personas con discapacidad nosotros tenemos que tener ese beneficio en todo, en lo que es, para eso ha sido una escuela especial. Pero como ya no nos quieren dar allá, ya no tenemos nada, ningún derecho allá, pues entonces ahora ya estamos a cada uno en sus casas, porque la verdad no tenemos esa facilidad. Entonces, ahora ya no sabemos qué hacer. Todos estamos incluidos a la casa porque no tenemos ningún lugar a hacer la rehabilitación. El señor alcalde me dio el pase para allá donde los adultos mayores, pero ahorita está cerrado la rehabilitación, no están atendiendo porque no hay una fisioterapia que le haga. ¿A usted qué tan necesaria es la fisioterapia? Es muy importante porque para mí, yo no puedo estar sin esa fisioterapia, porque para mí es lo que el médico me dijo que yo tengo ya los huesos que se me están uniendo, entonces yo tengo que hacer esa fisioterapia. Yo tengo que todo el tiempo no dejar de hacer la fisioterapia, porque si yo dejo hacer la fisioterapia en el tiempo que ya no tenga movimiento en mis huesos, ya no voy a poder caminar. Y ahí empiezan los dolores. Entonces, ahora como ya nos graduaron, ya no tenemos ningún beneficio. Pero a lo que nos donaron todos esos equipos me dijeron, ahí mismo hablaron todos los profesores, dijeron que ese es beneficio para todo el pueblo. No solo para los que están ahí estudiando, sino para todos los que necesitaban afuera, adentro, para todas las personas con discapacidad. Pero ya han cambiado totalmente, que ya no tenemos ese derecho. Yo quisiera que me ayuden con la fisioterapia aquí en Girón, porque posibilidad no tengo solo para ir a Cuenca todos los días. Entonces yo quisiera que aquí me ayuden para poder seguir haciendo mi fisioterapia, porque necesito, necesito mucho, porque para mí es muy importante, para mi salud. O sea, no puedo estar sin eso. Para mí ni para los compañeros que salieron no está bien, porque ellos también necesitan su... O sea, ellos no se sienten bien en la casa, se sienten mal. Porque yo he tratado también de conversar con los compañeros que he tenido y ellos se sienten mal, hasta lloran. Hasta lloran, dicen que nosotros estamos... ¿Por qué? ¿Dónde está lo que habla para nosotros como discapacitados? Hay una orden, un cariño de las personas, o sea, de las autoridades, todo eso. ¿Dónde está? O sea, ofrecen, no más, pero nunca se está cumpliendo. No se está viendo por las personas con discapacidad en nuestra... Me siento mal, me empiezan a doler los hombros, todas las piernas. Entonces yo, la verdad, yo no quiero volver a quedarme en una silla de ruedas, porque para mí es dificultoso, porque mi mamía es una persona mayor y ella no va a poder estar moviéndome cada... así, en la silla de ruedas. No podía caminar, yo estaba en la silla de ruedas. Eso ahora el doctor también se pone... está viendo, está contento el doctor de ver que... que se está mejorando poco a poco la rehabilitación. Pero sin ello, puede volver a lo mejor. Sí, así me dijo, puede volver a lo mismo el doctor. Entonces el doctor me dijo que si ya no hay fisioterapia en Girón, ¿cómo pueden ayudarte? Que vengas acá a Cuenca, al hospital, pero para mí es duro. Yo no tengo esas posibilidades para viajar todo el tiempo por allá. Y él pasa delicado y ahora con lo que él no está recibiendo terapia, pues si está en fisioterapia, él está bastante decayendo, cada día va decayendo. Yo le veo cada día, él dice, mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mis piernas ya están, dice, más debilitancia, ya no puedo pararme. Y yo le digo a mi hijo, digo, ¿pero qué hago? Yo también he estado tanto preocupada. Ahora que legalmente que nos hagan este favor, que nos hagan un favor tan grande que Dios les va a multiplicar los, de ver cómo mi hijo está sufriendo. Y aún sufre él y sufro yo también junto con él, de ver que vuelta de nuevo vuelva a sentarse en silla de ruedas y dice, no puede él caminar. Para mí ha sido tan dificultoso llevarle, sacarle al médico. Mismo tenía que llevarle solo en silla de ruedas. Y ya ni los carros quieren llevarle, dicen, no, no hay para silla de ruedas. Todo eso he sufrido. Y ahora viendo que ya él estaba caminando como quiera, yo ya le hago subir y ya ruego a cualquiera que me ayude a subir al bus, ya le llevo. Pero en cambio, que él no esté recibiendo la terapia es para mí duro, 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 porque veo que cada día está decayendo.